Ahí está, ya puse a grabar. Bien, buen día. Vamos a comenzar a ver tema, real tema nuevo, pero que justamente involucra todo lo que tiene que ver soluciones, ¿sí? Profe, una consulta, ¿cuándo sería el parcial práctico para la Comisión 4? El parcial, mira, estaba puesto en cronograma, no me acuerdo para qué lo mira. ¿Tenía que era el 4 de septiembre? Puede ser. Cae lunes. Habría que ver, sí, recuerden que los parciales siempre juntamos comisiones 2 y 3, no, ahí está puesto la semana, recuerden que siempre yo agrego ahí la semana, ¿sí? Lo que figura en el calendario es la semana, ¿por qué? Y abajo está aclarado, porque dependiendo cómo ustedes vayan en la parte práctica, o lo tomamos el día de, digamos, lo tomamos un día de práctica o un día de teoría, depende de eso. A ver, pará, ya te confirmo. Pero está puesto la semana, ¿sí? Primer parcial, segundo parcial, a mí acá me figura 5 del 9, déjame ver, 5 del 9, septiembre, claro, puede ser lunes o martes, va a depender en qué comisión caiga, ¿sí? Puede ser en el horario de teoría o en el horario de práctica, no te puedo decir todavía, porque eso generalmente lo estipulamos la semana anterior, ¿sí? Porque va a depender justamente de esto, cómo vayan ustedes con la parte práctica. Seguramente, en este parcial, el tema de pH solamente puede entrar algún cálculo de pH, nada más, ¿sí? O sea, no ejercicios, por ejemplo, sí. Pero se va a tomar, digamos, lo único que entraría son dos temas, ¿no? Propiedades cualitativas y soluciones. Sí, por eso, y ya te digo, de este tema que estamos abordando ahora, ¿sí? Algún cálculo de pH, que ya vas a ver que solamente hacer el cálculo a través de la concentración de, o de hidrogeniones o de hidroxilos que tengan, ¿sí? Pero, sí, algún cálculo de pH puede llegar a haber, seguro, ¿sí? Son muy complejos, ¿no? No, no, ahora vas a ver. Es directamente poner menos logaritmo en la calculadora y calcular la concentración. Porque trabajamos con ácidos fuertes, ¿sí? No trabajamos con ácidos débiles. Bueno, vamos a empezar y así vamos viendo a ver qué es esto de pH, y cómo a ustedes les puede llegar a afectar en su competencia, ¿no? Eso es lo principal. Pero, Fé, yo sé que usted no arma los parciales, lo arma Alan, pero no tiene idea, más o menos, ¿no?, de cómo llegar a ser. No, yo los viso después, o sea, Alan los arma, pero yo los viso, ¿sí? Seguramente va a haber un cálculo de, este, como el parcial en soluciones coligativas y pH, son cálculos de soluciones, es decir, de concentraciones. A través de la concentración vos podés determinar el punto de fusión, el punto de ebullición, la presión osmótica, el abatimiento de la presión de vapor, el pH, es decir, como todo es soluciones, en una solución vos podés tener varias propiedades de la solución que justamente te van a dar esto. Pero si manejan soluciones, ya está. O sea, lo que tienen que hacer son las guías. Yo siempre digo esto. Y utilizar el programa para poder, este, digamos, ustedes hacer, ahora después vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para ustedes hacer, por ejemplo, sus cálculos y después corroborar con el programa si está bien lo que hicieron o no. El programa está para eso, no para otra cosa. ¿Sí? Bien. Claro, sí, igual que el seminario 4. Claro. Bien, vamos a empezar. Entonces, muestro pantalla. Acá estamos. Bien. Vamos a ver qué es esto de pH, qué tiene que ver con, digamos, con las soluciones y fundamentalmente, qué los puede ayudar a ustedes el día de mañana en su competencia como futuros licenciados en nutrición. A través de las soluciones, uno puede determinar si esas soluciones son ácidas, básicas o alcalinas o neutras. Y es la escala que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿sí? No es más ni menos que esto. Toda solución, toda solución tiene un pH característico. Por ejemplo, si nosotros medimos el pH de el agua destilada o desionizada, más que todo desionizada, porque las aguas destiladas que se obtienen en el mercado generalmente son ácidas. Si ustedes van al laboratorio ahora, toman un bidón de agua de las que nos proveen los fabricantes y le miden el pH, seguramente les va a dar 6, ¿sí? No les va a dar 7. ¿Pero por qué? Porque generalmente estas aguas están, ¿sí? siendo desionizadas o llamamos... Porque ya la destilación no se utiliza. Me tomo muy caro. Se utiliza solamente para fines... ¿Me fui? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Ahí está. No estaba sin video. No se ve que... Pensé que me había ido la reunión. Cuando vean así, díganme por qué. Ahí está. Vamos de vuelta. Ahí está. No sé qué pasó con el video. No sé qué pasa a veces con el video que se va solo. Decía que estas aguas generalmente lo que se hace es trabajar con un sistema en el cual se le sacan los iones para que no tengan justamente esta particularidad de que a veces pueden afectar las reacciones analíticas y generalmente queda un residuo de protones o de hidrogeniones que ya vamos a ver qué son, ¿sí? Y esto hace de que el pH no sea 7 sino que sea un poco más bajo, 6. Fíjense que la escala va de 0 a 14. Es una escala logarítmica. O sea, acá tienen que después hacer el uso, empezar el uso matemático de logaritmos. Aunque es muy rudimentario, no necesitan mucha despertíz para esto, pero sí tienen que saber lo que es un logaritmo. Que son logaritmos decimales en este caso. Son logaritmos en base 10. Y esto se hace fundamentalmente porque las soluciones con las que uno trabaja generalmente son mucho menores generalmente a 1 molar. Eso ya que tienen que tenerlo en cuenta. A ver, tomen la calculadora. A ver, por favor, cualquiera. Y calculen el logaritmo de 0,1. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Menos 1. Menos 1. Bien. ¿Está claro? Calculen el logaritmo de menos... O sea, calculen. Pongan así en la calculadora. Menos. Menos. ¿Sí? Logaritmo. Y escriban 0,01. ¿Cuánto les da? 2. 2. ¿Sí? Bien. Fíjense una cosa. ¿Por qué se utilizan logaritmos? ¿Qué quiere decir 0,1? Es 1 sobre 10. ¿Qué quiere decir 0,01? 1 sobre 100. Entonces, las escalas logarítmicas existen para poder trabajar con números o muy grandes o muy chicos y expresarlos en cifras enteras. Por ejemplo, calculen el logaritmo de 2. De 100, perdón. El logaritmo de 100. El cabello blanco de San Martín. El logaritmo de 100. ¿Cuánto les da? 2. 2. ¿Está claro? Calcule el logaritmo de 10.000. 4. 4. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir 10.000? 10.000 es 1 por 10 a la 4. ¿Qué quiere decir 100? 100 es 1 por 10 a la 2. Entonces, fíjense que el logaritmo es a qué valor tengo que elevar una potencia para que me dé ese número. Entonces, 10 a la 2 es 100. 10 a la 4 es 10.000. ¿Está claro? Eso repásenlo después de cualquier video de internet. Si no, yo después le subo uno para que tengan idea de cómo operar con logaritmos. Pero solamente para tener idea, nada más. Con esto, fíjense que si la escala va de 0 a 14 está trabajando con números muy chicos. Porque hablar de 14 es 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Hablar de 0... ¿Qué me está diciendo? 0. ¿El logaritmo de 1 cuánto es? A ver, hagan en la calculadora, por favor. ¿Cuánto es? 0. ¿Está claro? 10 a la 1. ¿Cualquier número a la 1 cuánto es? Eleven cualquier número a la 1. ¿Cuánto les da? 2 elevado a la 1. 5 elevado a la 1. Cualquier número elevado a la 1. ¿Cuánto les da? El mismo número. ¿Está claro? Entonces, si yo elevo cualquier número a la 0 al revés me da 1. ¿Está? Eleven, por ejemplo, qué sé yo, no sé. 5 a la 0. ¿Cuánto les da? ¿Saben elevar en la calculadora un número, no? Tienen un X con un Y a la arriba. Eso es elevar a. Entonces, si yo elevo, por ejemplo, 10 a la 0 me da 1. Si elevo 5 a la 0 me da 1. Cualquier número a la 0 siempre da 1. ¿Está? Esto es matemática. Entonces, por favor, repasen estos conceptos porque después les van a servir para entender un poquito el tema a nivel analítico, no otra cosa. Bien. Características. ¿Qué son ácidos y qué son bases? Los ácidos... A ver, para empezar, nuestra dieta, la dieta de los latinoamericanos tiene generalmente un componente más ácido que alcalino. ¿Sí? Nosotros consumimos más ácidos. Café, tomate, bebidas, colas, etcétera. ¿Está? Que, este, de alguna manera también eso se nos refleja en la orina. Porque ustedes recuerden que la orina es un ultrafiltrado del plasma y de alguna manera todo lo que se absorbe a nivel intestinal que va a parar al sistema metabólico termina determinando cuál es el pH final de la orina. ¿Sí? Es decir, si una dieta es mucho más rica en productos ácidos, la orina va a ser ácida. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, van a un laboratorio y ven cuál es la mayor cantidad de pH que hay en las orinas, estadísticamente analizan, van a ver que está entre 5 y 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los ácidos? Los ácidos tienen sabor agrio y eso es muy notable porque, por ejemplo, si ustedes consumen un limón, van a notar que el limón tiene gusto agrio. ¿Sí? Cualquier cítrico. ¿Por qué? Porque los cítricos tienen ácido cítrico como base en lo que son estas frutas. ¿Sí? Mandarina, limón, etcétera. ¿Sí? Todas son agrias. ¿Sí? Por otro lado, son corrosivos y son muy peligrosos cuando uno trabaja con ácidos fuertes. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Por eso le dice que son corrosivos a la piel. ¿Sí? Si se produce un accidente en un laboratorio con un ácido, inmediatamente que enjuagar con abundante agua para lavar y que no produzca una quemadura de segundo o tercer grado. Enrojecen ciertos coordenantes digitales. Eso antes hacíamos una práctica en el laboratorio. Vamos a tratar de reflotarla. Se llama acidez en la vida diaria en donde uno con un extracto de coliflor o de repollo podía ver en ese extracto o sea, lo que se hacía era tomar el jugo ¿sí? Concentrarlo y con esto se medía el viraje de color de esa solución cuando lo tratábamos con un ácido o con una base. Por otro lado, disuelven sustancias. Son muy utilizados por ejemplo en la industria para generalmente poder este, por ejemplo, que es revenido metaloquímico. cuando ustedes tienen un arma por ejemplo o el número de chasis o de motor de un auto y uno quiere saber si está adulterado hace lo que se llama revenido metaloquímico que es tratarlo como un ácido fuerte y poder verificar que ese número que está adulterado si debajo tenía otro número. Por eso disuelve sustancias que están por encima y me deja ver sustancias que están por debajo. Por eso ataca metales por ejemplo es muy clásica la reacción de zinc metálico en ácido clorhídrico que desprende hidrógeno por ejemplo. Y obviamente se neutralizan con bases. Van a ver después ahora en el apartado cuando yo más o menos avance en la clase lo que son el proceso de algo vimos ya de neutralización. Cuando un ácido lo trato con una base se se neutraliza ¿qué quiere decir esto? Que pierde sus propiedades ácidas. Las bases por otro lado tienen sabor amargo generalmente en nuestro caso si ustedes consumen nueces almendras ese tipo de frutos secos tienen justamente un pH alcalino son suaves al tacto pero son muy corrosivos a la piel. El ejemplo clásico es el hidróxido de sodio una base muy fuerte altamente hidroscópica que absorbe agua y que se utiliza generalmente también para poder tratar ciertas sustancias y que es corrosivo altamente corrosivo generalmente también colorean algunos extractos vegetales precipita sustancias que se disuelven por ácidos cuando tengo sustancias que están solubiles en ácidos los puedo precipitar con un álcali disuelven grasas este es el ejemplo clásico que vamos a ver a fin de año prácticamente cuando lleguemos a química orgánica el proceso de saponificación cuando uno una grasa la trata con una base fuerte y lo que logra es un jabón una sal de un ácido graso y además obviamente también se neutralizan con la presencia de un ácido fuerte esto lo vamos a ver ahora en continuación de definiciones la parte teórica fíjense que hay dos hay tres definiciones yo les doy dos nada más yo les doy la definición de Arreños la definición de Bronsted-Lorri y no les doy la definición de Lewis porque para las competencias de ustedes no es necesario ¿qué es lo que dice Arreños? Arreños da en sus escritos fíjense en 1887 hace muchos años que se conoce el tema de las soluciones ácidas o alcalinas que cuando uno disuelve un electrolito y esto genera de alguna manera cationes y aniones esos electrolitos pueden ser ácidos o básicos es decir electrolítico es toda sustancia que en solución a cosas genera cargas eso es un electrolito que ya lo vimos al principio del año ahora en este caso esas sustancias que se van a ionizar en solución a cosas pueden generar la presencia de un ácido o de una base por ejemplo el cloruro de sodio no porque es una sal que genera el anión cloruro y el cation sodio pero si yo disuelvo ácido clorhídrico en agua lo que me genera es un anión que es el cloruro y un protón que es el que da el carácter ácido a esa solución en cambio si disuelvo hidróxido de sodio en agua me da un cation que es el sodio y un hidroxilo u oxidrilo que es el que da el carácter básico o alcalino ahí tienen abajo lo que yo les mencioné esto sería ácido clorhídrico fíjense que el operador lo está tomando con guantes porque es altamente corrosivo para la piel y esto es hidróxido de sodio que viene en perlas esto no se puede comercializar hoy en día por el REMPRE exedronar porque está en la ruta de la fedrina ninguno de los dos pero a fin analítico uno los puede comprar en los laboratorios y utilizarlo para hacer reacciones analíticas el hidróxido de sodio es altamente higroscópico si ustedes estas perlas las dejan este vidrio de reloj arriba de la mesada van a pensar que enseguida empieza a tomar humedad del ambiente y se empieza a disolver lentamente y esto en solución acuosa generalmente eleva altamente la temperatura es una reacción muy exotérmica la disolución del hidróxido de sodio en agua ya la vamos a ver en termoquímica y es la que generalmente le da la basicidad a las soluciones es una base muy fuerte como este es un ácido fuerte entonces definición de renius sustancia que en disolución acuosa disocia cationes hidrógeno también llamado protones recuerden que el protio es el hidrógeno sin con un solo protón sin neutrones los isotopos que le siguen son el deuterio y el tritio recuerden esto del principio de año y una base es toda sustancia que en disolución acuosa genera aniones hidroxilo o también oxidrilo con una H entre la X y la Y palabra más vieja pero que en algunos libros todavía se sigue dando recuerden que esto es un anión y esto es un cation disociación entonces un ácido se va a disociar en un anión y un protón por ejemplo ácido clorhídrico me va a dar cloruro anión cloruro y el cation hidrógeno o protón el ácido sulfúrico me va a dar el anión sulfato pero me va a dar dos protones en solución acuosa porque fíjense que tiene dos hidrógenos recuerden que cuando esto vimos nomenclatura a principio de cuatrimestre dijimos que un ácido se escribe de esta manera teniendo en cuenta primero el hidrógeno luego el no metal distinto del oxígeno y por último el oxígeno ¿sí? bases en el caso de las bases me va a dar un cation que es el que lleva la carga positiva y un anión que es el hidroxilo por ejemplo hidróxido de sodio en solución acuosa cuando lo pongo en agua me va a dar cation sodio y anión hidróxilo el hidróxido de calcio ojo porque después tienen un problema en el seminario de esto me va a dar un anión calcio con dos cargas positivas y dos un cation calcio y dos aniones hidróxilo o sea que un mol de hidróxido de calcio me da dos mols por litro me da dos moles por litro de hidróxilo esto tengo en cuenta para contar los problemas ahora también en los libros van a encontrar que al anión cloruro o al cation sodio se los denominan aniones o cationes espectadores ¿por qué? porque a los fines de ph en este caso no modifican el ph de la solución ¿sí? perdona pero estoy saliendo de un proceso gripal con una angina estuve todo el fin de semana metido adentro con antibióticos así que por eso estoy todavía medio congestivo y medio con este proceso de mucosidad que es normal porque es el sistema de defensa del organismo ¿por qué se llamaban así espectadores? porque no modifican el ph es decir estos el anión fluoruro por ejemplo sí porque es un ácido débil en el caso de los ácidos o las bases fuertes no a los fines de ph no modifican el ph no intervienen en los cálculos tampoco o sea que por eso se dicen espectadores débil la palabra espectador bien teoría de Bronsted Lowry si esto lo pueden encontrar así o con una rayita o una diéresis arriba de la O o una rayita en la O es lo mismo ¿sí? ¿qué es lo que dicen estos dos científicos? que al igual que arreños un ácido es una sustancia que en disolución acuosa cede fíjense el cambio cede protones o hidrones o cationes hidrógeno y acá cambia porque dice que una base es una sustancia que en disolución acuosa acepta un protón que no es lo mismo es decir no habla de hidroxilos esto es muy importante ¿por qué? porque en el caso de muchas bases como el amoníaco para arreños no eran de alguna manera dadas como bases tomadas como bases ¿sí? consideradas bases pero en cambio el amoníaco sí es una base ¿dónde está el tema de que acepta un protón? para que una sustancia tenga la capacidad de poder aceptar un protón tiene que tener un par electrónico libre no enlazante y el amoníaco lo tiene si ustedes recuerdan el amoníaco el nitrógeno tenía 5 electrones en su capa fíjense en la tabla periódica que le faltan 3 lugares para llegar al fondo es decir que su órbita de valencia en su capa externa tiene 5 electrones de los cuales 3 en el amoníaco tiene ocupado mediante enlaces simples con el hidrógeno es decir que le queda un par no enlazante libre y es así que puede tomar a un protón en solución acuosa y formar lo que se llama amonio por eso vamos a ver que se habla según la teoría de Brosted-Lowry de pares ácido-base conjugados los tienen acá que es un par ácido-base conjugado implica que un ácido cuando disocia un protón forma una base conjugada y la base conjugada cuando acepta un protón forma un ácido lo mismo pasa con una base una base cuando toma un protón forma un ácido conjugado y un ácido conjugado cuando lo cede forma la base que lo formó es decir que acá vamos a hablar siempre de pares ácido-base conjugado ¿puedes repetir lo anterior? por fin lo último lo de ácido o lo de base esto los dos bien un ácido cuando cede un protón lo ves acá arriba o sea la flecha va hacia la derecha cuando cede un protón forma una base conjugada en cambio una base conjugada cuando ahora de alguna manera va a tomar un protón forma el ácido que la formó por eso hablamos de pares ácido-base conjugado existen los dos en cambio una base cuando toma un protón ves el más acá se transforma en un ácido conjugado ahora vamos a ver ejemplos y un ácido conjugado cuando cede un protón forma la base conjugada que le dio origen a este acá tenemos ejemplos el ácido clorhídrico existe en realidad como cloruro de hidrógeno es decir la síntesis industrial de ácido clorhídrico se hace mediante la reacción entre cloro gaseoso e hidrógeno gaseoso eso lo vimos al principio de cuatrimestre cuando vimos gases en esta reacción se forma cloruro de hidrógeno cuando el cloruro de hidrógeno lo burbujeo en agua el agua recuerden que es una sustancia anfotera que quiere decir anfotero que se puede comportar como base o como ácido de acuerdo anótenlo a eso anfotero implica que se pueda comportar como ácido o como base de qué va a depender su comportamiento si es más ácida o más básica que el elemento que la hace reaccionar en el caso del cloruro de hidrógeno el cloruro de hidrógeno es mucho más ácido que el agua con lo cual el agua se comporta como base lo tienen acá escrito y ahora el cloruro de hidrógeno va a ceder un protón y ustedes recuerden que el agua si ustedes recuerdan lo que vimos en la estructura electrónica de Lewis a principio de año el hidrógeno tiene densidades de carga positiva y el oxígeno tiene densidades de carga negativa debido a dos pares electrónicos no enlazantes con lo cual cualquiera de estos dos pares puede tomar este protón y formar ahora lo que en realidad existe que se llama cation hidronio que es esto que está acá que no es más ni menos que el agua protonada es decir chicos el protón como protón en sí es un hidrógeno tan chiquitito que no puede estar solo en solución a cosa con lo cual que hace protona al agua o a otra sustancia con lo cual al protonar al agua forma hidronio que es el que le da realmente el pH al agua o a la solución mejor dicho y lo que queda si ustedes se dan cuenta acá es el anión cloruro y fíjense que acá cambió el cloruro de hidrógeno estaba en forma gaseosa el agua estaba en forma líquida es decir no tiene otra cosa que solamente moléculas de agua y lo que tengo acá es protones es decir hidronios en forma acuosa y cloruro en forma acuosa disueltos en agua por eso el cloruro de hidrógeno es el ácido el agua es la base que forma el cloruro de hidrógeno si como es un ácido forma una base quien es la base el anión cloruro y el agua que es una base forma un ácido quien es el ácido el hidronio quedó claro esto por eso son pares ácido base conjugados amoníaco el amoníaco dijimos que era recién considerado por Bronsted Lorry una solución básica o alcalina es una base el amoníaco dijimos que tiene un par electrónico libre y es una base el agua acá se va a comportar como ácido porque es más ácido que el amoníaco que es una base y qué va a ser el agua se va a disociar en un protón y en un hidroxilo se va a separar el protón va a protonar al amoníaco y va a formar su par ácido base conjugado que es el amonio y el agua al disociarse y al haber generado un protón y un hidroxilo y ser un ácido va a generar una base que es el hidroxilo que está acá puesto a la derecha por eso el amoníaco tiene como base su par ácido conjugado que es el amonio y el agua como ácido tiene su par ácido base conjugado que es el hidroxilo fíjense que esta reacción en segunda instancia es muy importante a nivel fisiológico porque el amoníaco se produce en las células por la desaminación de los aminoácidos en generalmente condiciones fisiológicas normales pero si en algún momento se llega a interrumpir el ciclo de la urea en el hígado por decir no me derrellé por ejemplo o por un fallo hepático se va a transformar en amonio que es un tóxico celular una de las reacciones que generalmente se pide mucho en pediatría porque el amonio es un tóxico celular y puede ser a veces una causa de digamos patológica a nivel pediátrico por eso a veces el dosaje de amoníaco se pide en el laboratorio esta reacción es muy importante a nivel fisiológico bien lo que dije hoy neutralización cuando trato un ácido con una base se neutraliza ustedes recuerden por lo que ya vimos cuando formamos sales cuando yo les di nomenclatura dije que a partir de una base y un ácido se me forma una sal más agua en condiciones de neutralización total puede ser parcial entonces si tengo hidróxido de sodio y ácido clorhídrico se acuerdan que bajábamos el anión hidroxilo el catión en este caso hidrógeno formábamos agua la tienen acá y lo que me quedaba formaba la sal entonces cuando neutralizo una sustancia a una base la neutralizo con un ácido y a un ácido la neutralizo con una base dicho esto fíjense que cuando mido el pH de la solución final si la neutralización es total el pH debe de ser 7 entonces si en algún problema me pregunta ¿qué cantidad de ácido tengo que agregar para neutralizar totalmente una cantidad de base tengo que ver cuántos moles por litro de base haya para ver cuántos moles voy a agregar de ácido y poder así neutralizarlos ¿sí? bien entramos en terreno un poquito más fangoso porque esto se denomina equilibrio químico es una reacción nosotros siempre hasta ahora ustedes se vieron que la reacción va de los reactivos a los productos y hay una flecha en un solo sentido pero esto se da en algunas reacciones no en todas en algunas cuando él o los productos se forman a través de él o los reactivos el equilibrio puede volver es decir que los productos pueden reaccionar entre sí y formar nuevamente los reactivos la pregunta sería ¿hasta cuándo pasa esto? esto pasa hasta que se da un equilibrio entre la concentración de productos y reactivos que ya no se modifica a esto se denomina equilibrio químico ¿sí? una forma de equilibrio químico es el equilibrio iónico es decir no solo cuando hay sustancias en solución acuosa o en gases sino cuando estas sustancias son iones ¿qué es el equilibrio iónico del agua? ¿se acuerdan que al principio del cuatrimestre cuando hablamos les dije que el agua tenía una particularidad en la cual se puede ionizar ¿sí? es decir se puede separar en iones pero muy en muy baja concentración ¿qué quiere decir? que estos iones que se forman no son tan importantes ¿sí? es muy poco lo que se forma entonces si tengo moléculas de agua que reaccionan entre sí en su reacción una puede actuar como base y otra como ácido con lo cual la que actúa como ácido va a protonar a la base y va a formar hidronio y en la disociación va a quedar un hidroxilo remanente con lo cual en cualquier solución acuosa voy a tener un equilibrio entre la cantidad de hidronios que hay y la cantidad de hidroxilos y esto se llama constante de equilibrio y la constante de equilibrio se formula mediante el producto de las concentraciones molares de los productos dividido el producto de las concentraciones molares de los reactivos elevado obviamente al exponente que tienen fíjense que acá este 2 se traduce un exponente que lo eleva al cuadrado con lo cual me quedaría esta expresión ahora ¿cuánto es la concentración molar del agua? si queremos calcular la concentración molar del agua sabemos que la densidad del agua es de un kilogramo por litro hagan este cálculo dividan ¿cuánto es un kilogramo? mil gramos dividan mil dividido paréntesis 18 que es la masa molar del agua por uno cierren paréntesis y pongan igual ¿cuánto les da? 55,55 lo que está ahí escrito de acuerdo de ahí saque ese cálculo quiere decir que la concentración molar del agua es constante no varía si yo tengo un litro 10 litros 100 litros de agua es la misma porque la densidad no varía es una propiedad intrínseca de esa solución o sea no varía con la cantidad y como es constante lo pongo puedo poner dentro de la constante esta KC quiere decir constante de equilibrio de concentración si si lo pongo dentro de la constante porque es constante ahora la reformulo y ya no la voy a llamar KC la voy a llamar KW W por water que quiere decir agua en inglés si y la constante de concentración del agua o producto iónico del agua es igual a un valor de 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado ¿por qué molar al cuadrado? porque estos son moles por litro de hidróneos y moles por litro de hidroxilo molar por molar me da molar al cuadrado medida a 25 grados centígrados ¿qué les quiero decir con esto? que si cambio la temperatura cambia a este valor por eso este valor es un valor constante a esta temperatura ¿sí? y llegamos al concepto de pH ¿qué quiere decir pH? el valor del producto iónico del agua o sea KW es 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado ¿sí? en el caso del agua desionizada la concentración de protones y la concentración de hidróxilos es la misma si es la misma y no sé cuánto es las puedo llamar x y x ¿no? y x por x ¿cuánto es? x al cuadrado si despejo si despejo la x me queda la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 si hacen el cálculo en la calculadora eso les da 1 por 10 a la menos 7 ahora ¿qué es el pH? pH es el logaritmo de la inversa de la concentración de protones miren un poquito acá por favor esto ¿qué quiere decir logaritmo de la inversa? si esto aumenta es decir si la concentración es de protones o de hidróneos aumenta ¿qué pasa con el pH? si es inversamente proporcional ¿aumenta o disminuye? disminuye disminuye ¿está claro? esta es la fórmula que ustedes tienen que tener en la cabeza ¿sí? el concepto si esto aumenta el pH disminuye si esto disminuye el pH aumenta ¿está claro? para no ponerlo de esta manera yo la concentración de hidróneos la puedo poner a la menos 1 si la pongo a la menos 1 pasa al numerador y por propiedades de logaritmos el menos lo puedo pasar adelante y es la fórmula que tienen ustedes acá y es la que van a usar para hacer los cálculos por eso hoy les dije y les hice los dos cálculos colocando el menos o no colocándolo y da exactamente lo mismo entonces el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración molar de hidrogeniones o protones ¿está claro? ese es el cálculo que van a hacer ustedes en los seminarios entonces soluciones ácidas si pregúnten pregúntenme el anterior profe vamos a hacer en el seminario o las dos filinas anteriores esta van a usar esta si los otros no porque ácidos débiles ya no vemos si solamente todo esto tengan en cuenta para el final porque pueden ser preguntas de final lo que di anterior el producto iónico el agua todo eso es parte teórica ¿está? pero para el cálculo van a usar esto no entendí el el último o sea el pH igual logaritmo el 1 no sé dónde sale 1 sobre esto es 1 sobre esto quiere decir que es inversamente proporcional si yo acá esto lo leo a la menos 1 ¿sí? del denominador pasa al numerador entonces me queda el logaritmo de la concentración de hidrogeniones a la menos 1 el menos propiedad del logaritmo lo puedo pasar adelante del logaritmo acá adelante entonces me queda que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones por ejemplo escribí en la calculadora menos logaritmo de 0,01 ¿y qué te da? ¿cómo me dijiste? menos logaritmo de 0,01 ¿menos 2? no menos logaritmo de 0,01 si pones el menos adelante tiene que haber 2 2 ¿está? por eso el menos adelante porque este menos va diciendo que estas soluciones que vamos a trabajar acá siempre van a ser siempre van a ser menores a 1 a ver escriban menos logaritmo de 3 ¿cómo estoy haciendo menos logaritmo de 3? menos logaritmo de 3 dice menos 0,4 por eso no puede ser no existe en logaritmo no existe en pH menores ¿sí? de concentraciones molares menores a 0 no existe es decir si yo tengo el ácido clorídrico comercial que es 12 molar el pH es 0 ya está no lo calculo no tiene sentido ¿sí? o soluciones básicas mayores de 14 no no las van a calcular nunca porque el pH sirve para esto para soluciones que están entre 0 y 14 el resto no me importa porque o es 0 o es 14 no hay ni menores que 0 porque no hay negativos ¿está claro? ¿sí? bien entonces ¿cuándo son ácidos? o ¿cuándo son soluciones ácidas? ¿cuándo la concentración de protones es mayor a 1 por 10 a la menos 7 molar el pH es menor a 7 ¿cuándo son básicas? cuando la concentración de protones es menor a 1 por 10 a la menos 7 el pH es mayor a 7 al ser inversamente proporcionales tenemos que tomar este juego ¿y cuándo son neutras? ¿cuándo son iguales? cuando son iguales a 1 por 10 a la menos 7 ahí el pH es 7 y en todos los casos kw es igual a la concentración de protones por la concentración de hidroxilos esto les va a servir después para los cálculos porque a veces van a tener una solución ácida y quieren calcular la concentración de hidroxilos las despejan de esta manera es decir kw siempre va a ser 1 por 10 a la menos 14 por lo menos 25 grados centígrados y despejan las que les faltan ¿está claro? para terminar así no los porque hoy ya es demasiado fíjense una cosa sustancias que tenemos en la vida cotidiana ¿cuándo son ácidas? ¿cuándo son básicas? sí perdón una consulta si por ejemplo no sé en el parcial te equivocás si pones menos 2 te equivocás en el signo ya está mal ¿no? es que no existe porque yo lo hice del celu pero por eso me daba menos 2 no, no tenés que usar calculadora sí, porque no no me dejaba poner el más adelante no, por eso el menos adelante por eso no, no y si no, bueno calcula el logaritmo y después sabés que es multiplicado por menos 1 es lo mismo y luego en los factores no altera el producto ¿está? está bien a lo que te da lo multiplicás por menos 1 ya está o le cambiás el signo si no, no bien miren acá un cachito fíjense lo que les decía hoy por ejemplo sustancias ácidas jugo de limón sumo de jugo esto es una filmina jugo de naranja jugo de manzana vinagre que es el ácido acético jugo gástrico miren el pH que tiene el jugo ¿qué es el jugo gástrico? ¿saben, no? pues yo lo digo así no sé si saben ¿qué es el jugo gástrico? ¿qué llamo jugo gástrico? ¿el jugo se encuentra en dónde? ¿en qué lugar? ¿en el estómago? en el estómago el pH del estómago en ayunas es 2 ¿sí? ¿necesario? sí ¿por qué? porque necesito un pH altamente ácido para poder activar al pepsinógeo de forma por favor en pepsina ¿sí? que es la enzima activa ¿está? ahora el ácido del estómago fíjense que generalmente tiene un pH altamente ¿sí? bajo ¿por qué? bien bajo ¿por qué? porque el ácido clorhídrico ¿sí? recuerden que las células secretan por un lado ¿sí? protones por bombeo y por otro lado cloruro y esto forma ácido clorhídrico bien bacterias acidófilas las vamos a ver que viene en microbiología algunas cosas de estas ¿sí? las fumarolas que existen en el océano en profundidad con un ambiente mucho más ácido porque estos generalmente son lugares donde la tierra obviamente tiene que salir ¿sí? esa alta presión que tiene en el núcleo ¿sí? y por algún lado sale por geyser por fumarolas etcétera por volcanes bacterias que son este acidófilas la lluvia ácida la cerveza el vino todo esto es ácido fíjense el ibuprofeno o el ácido acetil salicílico la bayaspirina que no se destaca también es ácida por eso a los pacientes que tienen úlcera gástrica o acidez no se les da ningún analgésico que no sea recubierto porque se tiene que librar el intestino no en el estómago ¿está? el agua destilada que tiene que tener un pH neutro el agua de las piscinas que es ligeramente alcalina el agua de mar que es ligeramente alcalina la sangre que es ligeramente alcalina si yo tomo una muestra de sangre el pH tiene que estar entre 7.35 y 7.45 o sea es muy muy fino el equilibrio del equilibrio de nuestro estado ácido base en el organismo clara de huevo por la ovoalbumina y por las proteínas que tiene que generalmente tiene un pH más alcalino y ya vamos más arriba el jugo pancreático o líquido pancreático que tiene bicarbonato etc. todo lo que es limpieza fíjense alcalino detergentes el ácido clorhídrico se utiliza para destapar calefones ¿por qué? porque generalmente lo que hace es precipitar todos los carbonatos que tiene el agua generalmente de la canilla etc. ¿estamos? bien termino concepto de pOH inverso al anterior ¿por qué? cuando tengo un ácido calculo pH cuando tengo una base no puedo calcular pH o tengo que hacer un arreglo matemático o calcular pOH ¿qué es pOH? lo mismo que lo anterior es menos el logaritmo pero de la concentración de hidroxilos es decir que siempre que tengo una base voy a calcular pOH y para calcular pH ¿cómo hago? pH más pOH siempre son iguales a 14 entonces calculo pOH si el pOH me da 12 por ejemplo quiere decir que el pH es 2 ¿sí? entonces siempre tengo que hacer estos cálculos bien hasta acá esto ya lo vemos la semana que viene ¿sí? quédense con esto fíjense el pH en solución a cosa es 12,6 ¿cuál sería la concentración de hidroxilos? esto ténganlo como ejemplo ¿sí? no se los voy a explicar ahora la semana que viene lo terminamos de ver ¿sí? pero quédense con esta firmina para la semana que viene poderlo consulten en la práctica por favor y la semana que viene ya lo hacemos acá ¿sí? no recuerden que hoy no tomo parcelitos ¿sí? la semana que viene sí ¿sí? de soluciones no de esto soluciones soluciones y o coligativas puede ser cualquiera de los dos puede ser un ejercicio o dos que tengan todo la forma de entrenamiento recuerden que los parcelitos son para que ustedes se entrenen por favor ¿sí? entonces hagan en la semana practiquen y la semana que viene tomamos parcelito de soluciones y coligativas ¿está claro? ¿sí? bien les pido por favor colóquenme el presente en en el chat ahí está profe yo en la clase pasada recolgué poner mi nombre en el chat poneme acá ponémelo en el chat así ya me queda y yo después lo paso a la lista ¿sí? poneme esta ¿sí? así ya me queda bien recuerden entonces semana que viene parcelito de soluciones y coligativas ¿sí? está en la grabación así que el que avisa dice no traiciona ¿no? así que bueno semana que viene nos vemos seguramente una y media dos menos veinte estoy empezando ahora un poquito más tarde diez minutos más ¿sí? y este y bueno y vayan afiliando puntería para el parcial por favor ¿no? porque así ya así la semana que viene ya podemos ir entrenando cosas del parcial bien nos vemos el martes que viene buen fin de semana ане así y y y que viene